Con el mercado de fichajes ya cerrado, toca hacer un poquito de balance, comenzando por mis 10 fichajes preferidos de la Liga Española. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Prevista Deportivo. Ha sido un verano de muchos movimientos en la Liga Española y además de movimientos muy interesantes, de apuestas importantes por el talento de ciertos equipos que en los veranos anteriores no acostumbraban a hacerlo. Estamos hablando, por ejemplo, del Real Betis-Balompié, del Celta de Vigo, de la Real Sociedad... Por eso ha quedado una lista de futbolistas fetiches realmente variada, muy subjetiva, totalmente subjetiva. Es mi visión, es mi gusto, no os preocupéis, no les estoy ordenando por calidad, por importancia, ni mucho menos. Y realmente el orden es que también es bastante aleatorio. Si me preguntáis dentro de 30 o 45 minutos, a lo mejor os digo uno completamente diferente. Lo que os aseguro es que son futbolistas de calidad y por tanto nos tenemos que poner bien vestiditos con un diseño gráfico adecuado para la cita. Esto es otra cosa, ¿verdad? Mucho mejor para hacer este top 10. Pues vamos a comenzar en décima posición hablando de un jugón de Matías Vargas, del monito Vargas, que ha fichado por el Real Club Deportivo Español. Como ya sabéis, es cierto que el conjunto periquito no ha tenido un buen verano, que el comienzo de Liga desde luego no ha sido el mejor de los posibles ni en términos de resultados ni tampoco de sensaciones, pero aún así el monito Vargas ya ha dejado muestras de su calidad, de su golpeo con ese golazo que marcó en la Europa League y también de su desequilibrio. Es un futbolista para agitar, para desordenar a las defensas contrarias. Y en cuanto el español consiga recobrar esa línea de paz entre Marroca y Oscar Melendo, estoy seguro que el monito Vargas va a dejar muestras de calidad con mucha más continuidad en los partidos. Un futbolista totalmente diferente es el que ocupa mi novena posición, y eso que nació bastante cerquita del monito Vargas. Me refiero al Chimi Ávila, el nuevo atacante del club atlético Osasuna, que ya ha protagonizado algún que otro póster en Pamplona. Me pasó un amigo una foto con el Chimi Ávila, vestido creo que era del Che Guevara, comandando la revolución del club atlético Osasuna. Es básicamente una versión de delantero pachipuñalesca, podríamos decir, un jugador de mucho duelo individual, de mucha garra, de muchísima energía, también muy agresivo y que encima si tiene espacio, sobre todo en la corona del área, puede marcar golazos como el primero que marcó en esta Liga 2019-2020. El Chimi, ya lo sabéis, me encanta, pero es que en esa dar, digamos que es otra cosa, es otra cosa. Un poquito parecido a lo de Denis Suárez, que está en octava posición. Claro, Denis es un futbolista fantástico, con muchísima técnica, con muchísima calidad, mucha creatividad. A mí me parecía un proyecto del todo inacabado. De hecho, me lo sigue pareciendo, pese a su buen inicio con el Celta de Vigo. Pero claro, en Balaidos es un futbolista que se siente más cómodo, que se siente con más confianza, con más libertad creativa, y también con más peso. En ese sentido, con Yago Aspas, también con Rafinha, con Bryce Méndez, con Santi Mina, creo que va a conectar a las mil maravillas. Y si encima sigue teniendo esta presencia goleadora, es que vamos a hablar de uno de los fichajes no solo más fetiches de esta Liga, sino también con más impacto. Algo que, por ejemplo, también ya está teniendo nuestro amigo Joan Jordán, que ocupa la séptima posición, un futbolista que a mí me encanta, lo sabéis desde la temporada pasada con la Sociedad Deportiva Ibar, y que en el Sánchez Pijuán es que ya ha comenzado a mover a todo. Se ha hecho importantísimo, incluso estando un escalón por delante de Berbanega, siempre acompañando y siendo muy bien acompañado por Fernando, y encontrando en las bandas a Sergio Reguilón, a Jesús Navas, e incluso descolgándose para marcar goles. A mí me parece que Joan Jordán es una especie de Dani Parejo, siendo futbolistas visualmente y en ciertas cuestiones diferentes, pero sí con un peso muy importante en la elaboración y en la dirección del juego en campo contrario. Eso en Sevilla no lo tenía, porque Berbanega no es exactamente eso, y Julen Lopetegui ya lo está aprovechando a la perfección. Avanzamos un puesto, pero volvemos a Vigo, porque hay que hablar de lo de Rafinha, prácticamente el último en llegar. A mí es que el Rafinha del Celta de Vigo de Luis Enrique es un futbolista que me enamoró, me dejó encandilado, y por eso, digamos que yo también lo he pasado bastante mal en las últimas temporadas, por no poder ver a Rafinha con continuidad. Esas lesiones constantes, ese cruzado, esos ligamentos, ha sido una verdadera pena. Pero bueno, al menos ahora vuelve a un entorno que no solo es amigo, que no solo es conocido, sino que puede potenciarle. Realmente yo le veo jugando sobre todo en banda derecha, conectando con Yago, media punteándose, juntándose también con Denis, teniendo mucha libertad y siendo también un foco de control, que creo que es algo que necesitaba el Celta. Ojalá, ojalá, toco madera, las lesiones le respeten, aunque solo sea, aunque solo sea 12 meses, y podamos disfrutar al bueno de Rafinha, en Balaidos, junto a Denis y compañía. Otro futbolista jugón, y que además ocupa una posición parecida, es Martín Odegaard, mi número 5, un futbolista fantástico del que ya se venía hablando desde hace bastantes años, que ha dejado muy buenos partidos en el Vitesse la pasada temporada. Yo le pude ver poquito, pero me enganché a la pretemporada de la Real Sociedad, y en este comienzo también de curso, es que está dejando bien a las claras que va a ser el líder con pelota de la Real Sociedad. Luego, evidentemente, está Miquel Oyarzabal moviéndose y ejecutando, pero con pelota, el referente va a ser Martín Odegaard. Desde la media punta, a veces bajando un escalón, a veces abriéndose, pero siempre siendo el centro neurálgico del ataque, y eso, a mí, me parece una noticia fantástica para la Real Sociedad. Y ojo, también para el Real Madrid, al menos en el futuro. Y ya que estamos hablando del conjunto blanco, en cuarta posición yo meto a Eden Hazard, que seguramente sea el futbolista que más cosas puede cambiar de los grandes equipos, o al menos de los teóricos candidatos a ganar la Liga. Hay que ver si el Real Madrid está precisamente en ese escalafón, pero bueno, un gran Eden Hazard creo que ayudaría mucho al conjunto blanco e incluso en estas tres primeras jornadas de Liga lo hemos visto, porque es que necesita un futbolista como el belga, un jugador que la temporada pasada, digamos que terminó de explotar del todo en el sentido de ser uno de los cinco mejores futbolistas del mundo. 6-4, no me importa el orden. El concepto es un jugador que haga sistema, que desequilibre constantemente y que produzca muchos goles, tirando y liderando también al equipo, siendo un líder silencioso, como dicen que es Eden Hazard. Yo creo que en el Real Madrid lo va a hacer realmente bien por dos motivos. Uno, porque tiene muchísima calidad y dos, porque es que le necesitan. Sin Eden Hazard, el Real Madrid se va a quedar muy lejos del Atlético de Madrid y del FC Barcelona. Un conjunto cule que más allá de su favoritismo prácticamente imperante siempre que está Leo Messi en el campeonato español, ha sumado a un jugador como Frenkie de Jong. Me voy a quedar con Frenkie de Jong y no con Antoine Griezmann, porque bueno, Antoine ya le estábamos disfrutando en la Liga Española, yo creo que era más importante en el Atlético de Madrid de lo que lo va a ser en el FC Barcelona y porque realmente el holandés es que es un jugadorazo. Sé que en estas primeras jornadas a lo mejor a muchos les está sabiendo a poco y deben estar preguntándose dónde está el Frenkie de Jong del Ajax. Yo creo que es una cuestión de tiempo, que se entienda con sus compañeros, que se entienda con Ernesto Valverde. Esto me parece importantísimo y que comience a fluir. En ese sentido, yo creo que la aparición de Leo Messi le va a hacer mucho bien porque con Leo Messi el Barcelona es mucho menos rígido, es mucho más flexible, se va adaptando a lo que va haciendo el argentino y a la hora de adaptarse Frenkie de Jong es buenísimo. Lo único, la única gran duda es que Frenkie no es un interior para moverse por delante de línea de balón. Es un hombre para tocar 90 veces la pelota y si son 120 mucho mejor. Por eso digo que en cuanto se entienda con Ernesto Valverde va a demostrar por qué le he situado yo en tercera posición. En segunda, vamos con un atacante que también ha llegado a la liga siendo muy joven y despuntando en muy poquitos meses. Me refiero evidentemente a Joao Félix, un jugador que llevo tiempo hypeando en el canal porque en el momento en el que explotó me puse a verle y realmente es que es una maravilla. Es un futbolista que de momento está teniendo más detalles que presencia en el juego, pero es algo que me parece natural porque a día de hoy Joao Félix es eso, un futbolista que a lo mejor está en 4, 5, 6 ocasiones por partido pero dos de ellas son peligrosísimas y otra termina acabando en gol. Eso es lo que está siendo el atacante portugués y eso es lo que interpreta también que puede ser Diego Pablo Simeón en este Atlético de Madrid. Yo, pese a todo, soy un poco dudoso con su posición en banda derecha pero es cierto que de momento lo mejor de Joao en el conjunto colchonero ha sido empezando pegado a banda. Vamos a ver cómo evoluciona pero desde luego va a ser un jugador que va a protagonizar varias de las jugadas más estupendas y más espectaculares del campeonato español. Y arriba del todo como no puede ser de otra manera el señor Nabil Fekir porque es un fichaje que me encanta porque llega al Real Betis balompié porque tiene una historia muy particular con su lesión con su no fichaje por el Liverpool porque viene a coronar la media punta por delante de futbolistas como Sergio Canales William Carballo y por detrás de Borja Iglesias y porque ya mismo en estas tres primeras jornadas en un equipo que no funciona en un equipo que todavía no es de ruby que no está potenciado que no está estructurado ya ha demostrado vaya gallo me ha salido pero bueno merece la ocasión forzar un poquito el tono porque digo que Nabil Fekir ya ha demostrado en este tiempo que es buenísimo fijaros las contras que sacó el Real Betis balompié en la primera parte en el Camp Nou todas eran a base de detallazos de Nabil Fekir como ese gol que marcó a pase de Sergio Canales también como la jugada que protagonizó bueno las varias jugadas que protagonizó en el Benito Villamarina ante el Leganés y por supuesto ese gol que también marcó que al final es el sello distintivo de Nabil Fekir porque el francés como dije en su día no es un futbolista solo que te ayuda a jugar mejor y también más bonito sino que encima es un jugador que te ayuda a ganar y por eso yo lo he colocado en lo más alto de mi lista ¿y vosotros qué? ¿cómo lo veis? ¿cuáles son vuestros fetiches? ¿cuáles son esos futbolistas que han llegado a la Liga Española o que han cambiado de equipo y tenéis muchas ganas de ver? me lo dejáis aquí debajo en la cajita de comentarios yo lo leo debatimos todos juntos y seguimos disfrutando del fútbol aunque el periodo de fichajes ya se haya acabado muchísimas gracias como digo por estar aquí estáis batiendo todos los récords del canal así que hoy no os voy a pedir nada sino simplemente os voy a dar las gracias por estar día a día y ya sabéis que aquí en Diario de un periodista deportivo vamos a responder porque el fútbol ya lo sabéis nunca se acaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!